En Ceba de Rosas siempre hablamos de moda y de pop, así que hoy hemos juntado literalmente esas dos temáticas para hablar de cómo las estrellas se han ido adentrando en la industria de la moda. Recordaremos a los primeros artistas considerados fashion icons, a cantantes que actualmente se dedican más a la moda que a la música. Hablaremos de la aparición y el estilo de los nuevos referentes de la generación Z y de los momentos icónicos que nos han dejado en la industria de la moda. Así que para empezar, dinos. ¿Qué cantante te gusta más por su estilo que por su música? ¿Cuál es tu Dua Lipa favorita? ¿Tu artista fab graba más editoriales que singles? Hoy nos adentramos en la moda y en la música. ¡Dentro intro! Los miércoles, Ceba de Rosa. ¡Hola a todos! ¡Hola Marina! ¿Cómo estás? Pues muy bien. Que parecía que íbamos a empezar un capítulo de ASMR con tu agradable voz. ASMR. Pero ya estoy aquí yo... No, 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 no. A ver, esta intro que hemos puesto nueva es como para la gente que nos empieza a escuchar, pues que entienda un poquito de qué va a ir el capítulo, un resumen de lo que hacemos de escaleta, vamos. Sí, de lo que va a ser el capítulo de hoy. Puro oro, música y moda. Combinación. Combinación que llevamos haciendo en realidad en todos los capítulos de este podcast, porque siempre acabamos hablando de moda y pop. Moda y pop, pues ahora es literal. Sí, además como que una no existe sin la otra, pero nunca la habíamos hablado como tal. Así que, bueno, ¿cómo crees que empezó el tema de la música y la moda estar tan, tan, tan vinculado como está ahora? A ver, yo creo que de manera muy natural, ¿no? Al final los dos son como considerados disciplinas artísticas. La gente que suelen ser artistas musicales, suelen ser artistas muchas veces 360 en todos los aspectos de su vida. No serás tú Paquita Salas. Paquita Salas en la sala, sí soy. O sea, ¿artistas 360? Sí, este concepto. Bueno, ya es como muy de boomer, ¿no? Sí. Bueno, pero como que igual le dan a la música, que de golpe le dan a la moda, que de golpe se ponen a pintar cuadros, ¿sabes? Literalmente. Entonces, como que son gente que no sabe estarse quieta y tienen intereses muy variados. Sí, además es un poco lo que hablábamos el otro día, pero en el caso de David Beckham, que muchas personas, muchos artistas y muchas celebridades utilizan la moda también como un camino para abrirse a más públicos, a más dinero, a más mercado y por un tema de imagen. Claro. O sea, sí que al principio empezó siendo más lo que yo decía, ¿no? Sí. Como una corriente que naturalmente se junta y yo creo que ahora cada vez más con los nuevos referentes. Nena, el business. Cada vez más es por tema business. El business, claro. En plan, leeremos muchos nombres hoy de gente nueva que ha salido ahora. Sí. Toda esta gente que va saliendo y que ya parece que tiene clarísimo su estilo definido y tal. Eso no creo que sea casualidad ni mucho menos. Entonces. Pero hay unos pioneros. Sí, evidentemente siempre hay alguien que empieza. Pues bueno, mucha gente, ¿no? Pero yo me he apuntado a algunos y tengo apuntado como referente masculino que muchas veces nos centramos mucho, no sé por qué, en hablar de estrellas femeninas. Porque somos chicas. Y somos chicas y bueno, yo qué sé. Bueno, no sé. No sé si tiene que ver, pero en cualquier caso el primer que he puesto hoy es David Bowie. Porque nos fijamos más en ellas. Y porque también creo que las redes en general se fijan más en eso porque como tenemos más predisposición en el consumo, bla, bla, bueno, lo que sea. Sí, no sé. En cualquier caso. Yo es como que me fijo más en ellas porque me inspiran, porque me gustan, porque sí, es como... Venga, tíos, poneros los pilas. Sí, te sientes reflejado, ¿no? Sí. Pues yo he puesto de primero a David Bowie, para cambiar un poco. Sí. Bueno, porque fue como de los primeros referentes masculinos en utilizar esos trajes tan futuristas que tengo aquí apuntados que son de Kansai Yamamoto. Y no solo de llevarlos en plan estilismo, sino de introducir el vestuario como parte de su performance, también artística, como cantante. Y he leído en internet como una anécdota que me parecía muy chula, que es que cuando actuó en Madison Square Garden en Nueva York, se ve que el tío se puso como un traje que llevaba estrellas muy brillantes dibujadas. Y que lo hizo ya pensando en cuando él bailara, qué efecto causaría ese traje para la gente que lo estaba viendo, que era como mucho movimiento y tal. Entonces yo creo que ya un artista que tiene en cuenta como la performance de un estilismo en el escenario, ya en la época de David Bowie, pues tenía que estar mencionado. Sí, porque ahora cuando has contado esta historia me ha recordado mucho a algo que también obviamente es arte, que es por ejemplo cuando la época de los ballets rusos y todo esto, ahí también fue un momento en el que se empezó a dar importancia en que el vestuario fuese bonito y fuese muy moda, pero que no dificultase el movimiento y tal. Entonces, claro, en verdad es algo que ya ha existido, pero que llegue hasta un cantante como David Bowie, que ellos en verdad ya solo con el hecho de cantar bien, sacar buenos temas... Y ser guapos. Y ser guapos. Ya tenían la faena hecha. Entonces que se empezase a preocupar de eso tan fuertemente es un clic en un cambio social. Y no solo eso, el maquillaje también, todo. Exacto, sí. Me parece muy guay. Me parece un muy buen ejemplo, sí. Luego también tenía otro muy buen ejemplo que seguro que estarás de acuerdo conmigo, que es Cher. Sí, por supuestísimo. Reina todavía a día de hoy, o sea, increíble. Icono. Icono. Es que yo considero que para nosotros y Generación Z y demás, Cher es considerada más icono de moda... De moda, 100%. Y de historia de la moda y de la cultura popular que de música, porque a ver, ¿cuántas canciones no sabemos de Cher? Yo tres. Yo una. Yo tres y estoy diciendo muchas. ¿Sabes? Sí, sí. Y una de las cosas que tenía apuntadas es como Cher a día de hoy sigue siendo súper mega referente de incluso artistas actuales. Y por ejemplo, una persona que todo el rato se está mirando en ella y hace muchas referencias, por un motivo obvio, es Dua Lipa. Sí. Porque Cher fue al final el icono de la música disco. Al como batalla entre Dua Lipa y Kim Kardashian por ser Cher. Bueno, a ver, una de las dos tiene buen gusto. Ya. Ya. No, no, es broma. Pero a mí me parece que tiene más motivación Dua Lipa para hacerlo que no Kim Kardashian. Bueno, es que ahora hablaremos de Dua Lipa. Sí, sí. Pero creo que en este caso sí que Dua Lipa en el álbum de Future Nostalgia sí que consiguió una cosa que antes no había hecho nunca, que era como darle coherencia a todo su universo. Y con Future Nostalgia sí que se acoge ella a un estilo musical muy disco de Estudio 55, Nueva York, toda esa época de los 80, en plan... Y es natural que en esa época y para ese disco ella se reflejara muchísimo en Cher. Sí. Porque fue la reina del disco. Mira, aquí las tienes a las dos. Fantásticas. Sí, estupendas, divinas. Y como anécdota también tenía apuntado que Cher para una de las entregas de los Oscars, esto no sé si la gente lo sabía, pero ella decidió ir a recoger el Oscar con un vestido dorado, precioso, que llevaba un escote hasta el ombligo. Y el vestido causó tantísima sensación que a Cher se la pasó a conocer como la mujer de oro. Ah, bueno, yo quería hablar también un poco de eso que es algo histórico y que la verdad en mi concepción de la música, desde los 27 años que tengo y de la historia que conozco, siempre he visto que estaba muy, muy, muy vinculada la estética y la moda a la música. O sea, desde, yo qué sé, los Rolling Stones, que son así, épocas que no hemos vivido nosotras, Kiss, ABBA, todos esos grupos que su música perdía, como lo que comentabas de Dua Lipa, pierde coherencia sin que ellos tengan esa estética. Y esos eran como mis referentes y luego me había puesto uno muy, muy, muy importante que a mí me hizo clic en la cabeza de hostia la moda y la música están muy, muy relacionados. Es que fue Lady Gaga. Claro. Es que para mí fue la primera cantante, para mí, ¿eh? La primera cantante que la vi con un, le vi con un vestido, el vestido de carne fue la primera vez que le, ¿sabes? Y para mí eso fue, sí, sí, para mí eso fue un antes y un después. La verdad, ¿qué opinas? ¿Pero en la moda o en cómo tú la veías a ella? No, de cómo empecé a concebir la música y la moda completamente relacionadas. O sea, que no existía la una sin la otra. Porque, por ejemplo, Lady Gaga es buenísima artista. Claro. Pero sin sus looks, sin su performance. Igual no se habría elevado tantísimo su música. No, estoy segura. A gente como yo, que no he sido nunca su público. Y que también fue de las primeras a ser, no quiero decir rara, pero como más disidente de lo mainstream o normativo. Y aún así, lograr llegar a una audiencia muy mainstream. Sí. En plan de ser mundial. Y que antes no era todo tan mainstream. Claro. Entonces ella lo consiguió y creo que también como que animó o dio pie a que muchos otros artistas lo hicieran a posterior. Sí. En plan a que incluso, yo que sé, tú antes mirabas una Met Gala y no había tantos artistas siendo un circo. Ahora como que la peña se atreve más y eso mola muchísimo, ¿sabes? Claro. Que empiecen a decir, pues mira, voy a ir a echar un cuadrito como Katy Perry o como, yo que sé. Que no es cantante, pero es actriz. Sí, pero es por lo que hablábamos. Bueno, por uno de los temas que íbamos a hablar en el capítulo de hoy, que es que son nuestros nuevos referentes. O sea, igual que vuelvo a nombrar el capítulo anterior de los Beckham, nuestros referentes han cambiado. Antes eran pues solo únicamente los modelos, las modelos, guapísimas, guapísimos. La imagen. Y claro, ahora ya pasamos a gente normal, ¿sabes? Bueno, a ver, Lady Gaga, en plan, está menos a nuestro alcance, ¿no? Pero sí. Pero Lady Gaga, mire, yo tenía un profesor de moda, dijo una burrada, pero es así. Dice, yo he visto a Lady Gaga de normal en la calle y es una tía normal y corriente que es que ni te girarías a mirarla, ¿sabes? Bueno, porque llevaría su chándal y ya está. Sí, pero que me refiero a que son gente normal, obviamente, no están a nuestro nivel ni de talento musical, ni económico, ni nada musical, sin duda, no. No, pero bueno. Pero que son gente normal. Claro, pero que yo me refería que ahora también cada vez más la generación Z, incluso en los que ponemos como en este pedestal, no, incluso los artistas a los que admiramos, les exigimos que sean más normales. En plan, les exigimos como más transparencia. Divineo, divineo, un poco. Pero divineo, pero que si les sale un grano te lo cuenten a cámara, ¿sabes? Sí, ya. ¿Me entiendes? Que no sean como tan inalcanzables, tan superioridad. Es que depende de quién. Yo no veo así a todos los cantantes. Yo, la verdad es que a los cantantes los veo todavía como una franja entre ellos. Sí, pero depende. Menos que de una modelo. Ponle un ejemplo. Pues cualquiera. ¿Por ejemplo? Pues Dua Lipa mismo, que hemos estado hablando de ella. Dua Lipa, más allá de su música, completamente opaca. Yo solo sé que es amiga de Jackie Buss. No, tiene un podcast, tiene una newsletter, Dua Lipa. ¿Ves? Yo no tengo una franja. Porque no eres fan. Ya. Pero sí que tienen días, sí que se tienen que currar más esa parte de no solo soy una persona que ves en un escenario. Porque, por ejemplo, Taylor Swift no lo hace tanto. Yo no soy muy fan como de ningún cantante, creo. Solo de Bad Bunny. De Bad Bunny es fan. Solo de Bad Bunny. Vaya por Dios. Que estoy en su canal de difusión y todo. Yo también, de WhatsApp. Es lo mejor. Bueno, se ha enfadado ahora por lo de la canción esta que le han hecho que no es suya. Tía, pues que se enfade. Yo también pensé que también es muy buena esta canción. No, y que se enfade también porque en el sentido de que es humano, ¿no? Que sí, que sí. Que todo el mundo lleva ahí años pidiéndole, haz trap, vuelve a hacer trap, vuelve a hacer trap. Y que hagas un puto álbum que te ha causado un corro que te cagas para satisfacer a tu público y se pegue más una canción que ha hecho inteligencia artificial que tu trabajo. Pues jode, pues normal que te enfades. A mí me encanta. Me hizo gracia que lo pusiera por el grupo del proyecto de difusión. Sí, en plan, pírense. O sea, típico de cuando tenéis 15 años y me mandas un mensaje en plan, si no me vas a no sé qué, vete. Claro, que es como... Dramatic. Que eres una amiga de la ESO. Bueno, no pasa nada. Me encanta Bad Bunny. Seguimos. Luego también tenía apuntada así como referente icónico a Madonna, evidentemente. Obviamente. Por toda la estética que nos trajo como religiosa, vinculada a la figura femenina, al sexo. Al sexo. Exacto. Sí. Y cómo eso se llega hasta día de hoy cuando, por ejemplo, en 2018 la Met Gala es Heavenly Bodies y uno de los grandes iconos en esa gala se esperaba que fuera, definitivamente, Madonna. Sí. Y de hecho la actuación principal de la gala fue de ella. Entonces, cómo su estética de los 90, incluso a día de hoy, sigue marcando y se sigue recuperando. Sí, por supuesto. Encima, ahora que ha vuelto a hacer una gira y todo. Claro. Está más latente que nunca. Sí, para mí Madonna es súper buen referente. Encima, es una artista que consiguió que se le vincula, se completa y directamente con una firma. Entonces, eso me parece de tener mucho mérito. O sea, el personificar una marca de moda, ¿sabes? Ser Jean Paul Gaultier. ¿Sabes? Sí. Para mí eso tiene mucho mérito porque no solo eres representante en la música, sino eres representante en la moda. Sí, me gusta ese ejemplo. Y cantantes así, claro, estamos hablando como cantantes de que resaltan más por su música que por lo que han hecho en moda. Pero al revés, cantantes que son más moda que música, ¿tendrías alguno? Tenemos varios. Sí, tenemos varios. Y aquí tengo una que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Pero no porque, tipo, no se la conoce más por la moda que por la música. No, no, no. Hablamos de... Pero Rihanna últimamente se está dedicando más a vender bragas que singles. Rihanna nos sacó una canción desde antes de Cristo. Exacto. Y Rihanna ha sacado unas zapatillas, una línea de maquillaje, una línea de ropa interior, ha hecho 45 desfiles, ha estado embarazada dos veces, ha hecho todos los pregnant looks de todo el mundo. Ha vivido 30 vidas. Sí. Y no ha sacado ni una canción. Seguimos esperando. Pero hizo la actuación de la Super Bowl, pero lo que más se habló también fue su look. Pero yo pensaba que después de la actuación de la Super Bowl, en la Super Bowl iba a cantar algún single que no hubiésemos oído y luego después de eso volvería a la música. No, es que ¿para qué va a gastar ese cartucho? Ole su coño. Sí, pero yo es que la quiero cantando. Sí, yo también la quiero cantando, pero es de ser inteligente porque ella está estrujando su imagen todo lo que pueda. Sí, y es más cómodo. Claro, y llega un momento que dirá, pues saco canción. O igual ya se le ha acabado y no lo quiere contar, igual ya nunca vuelve a ser cantante. Rihanna no volverá a cantar nunca más. Yo creo que si fuera ella no volvería a cantar nunca más, sinceramente, porque yo soy muy cómodona, en plan, es que es verdad, yo soy muy cómodona y si yo me entero de que hay otra cosa que más cómodamente y sin tener que hacer giras me dan más dinero, yo no voy a volver a hacer giras. Sí, y además el trabajar en moda de la forma que lo hace ella. Es muy cómodo. Es muy cómodo porque tiene a muchísimas personas a su alrededor dándole facilidades. En cambio, tu música es algo súper personal que solo depende de ti. Sí, sí. Votamos moda. Bueno, ahora los fans se rían diciendo que no. Bueno. Sí, que haga música, pero cuando toque... Otra persona. Voy a por otra. Sí, otra persona. A ver, esta no se dedica a la moda, pero también es como alguien muy sonado, que es Selena Gómez. O sea... ¿Cómo dices que no se dedica a la moda, pero también es icon? No, pero ha abandonado la música más por el sector beauty, en este caso. Nos encanta. A mí me encanta. O sea, yo creo que es la mejor decisión que ha podido tomar. Y todo su discurso es súper coherente. Siento que de verdad hay una vocación detrás de lo que hace. Sí, no como en todas las otras firmas de gente famosa que hace pintalabios. No, por favor. Basta de sacar... Make it stop. Sí, basta de sacar marcas de maquillaje y de cremas. Solo tengo una cara, ¿vale? Sí, exacto. Solo tengo una dermis y una epidermis. Es que ya no sé cuántos pintalabios más pueden hacerme. En plan, el que se funde, el sólido, el mate, el brillante, el eyeliner con blanquito, el eyeliner con... Basta. Saca una puta canción, coño, ya. Claro. Y de hecho, a Ariana Grande también le está pasando un poquito esto. No porque está trabajando en cine ahora, pero además está trabajando en Rem Beauty, que es la de Ariana Grande. Me ha crujado el cuyo, chaval. Casi se me cae la cabeza. Se me descuajeringa la compañera. ¿También en...? En Rem Beauty está trabajando. Sí, 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 sí. Está en todo. Entonces, chicas, haced música. Cantadme que te... No, a mí me gusta el espectáculo este, pero es que no sé. No se puede... Me cuesta mucho decir al 100% como, sé solo cantante o sé solo... Claro que no. ¿Sabes? Es como que quiero ser mala, pero no puedo acabar de ser mala. Pero, por ejemplo, Selena Gomez. Sí. Yo, en su caso, le diría a Reina, hazlo, go for it, porque veo que lo que está haciendo realmente es una empresa, tiene una vocación, tiene un sentido, ya tiene X años, tiene un commitment con esa empresa. A ver, pero a ver, voy a decir una cosa y tampoco quiero que me fone mucho por esto, pero... Que Selena Gomez no canta bien, vas a decir. ¿Es tan buena cantante? No. No, pregunto desde... Yo la amo, ¿eh? O sea, yo pregunto desde la completa ignorancia, porque no la he escuchado tanto. Tengo que decir que para mí, Selena Gomez, los tres recuerdos que tengo de ella son los magos de Werly Place, es que me van a matar los magos de Werly Place. Es sacar una canción, la que lleva el sagrado corazón, y de repente... No, pero es súper reciente. Pues esos son los recuerdos que tengo yo de ella. Y la de... Vale, sí, exacto. Y ya está. Y la de... A year without you is like a year without rain. ¿What? Vale, ya sabemos por qué nosotras tenemos un podcast de moda. En cualquier caso, o sea, Selena Gomez, yo creo que levita sobre la industria. En el sentido de que ella no es... No le hace falta la música. No es cantante, no tiene una marca... ¿Entonces estás de acuerdo con lo que digo? No, es que ella es un icono. Vale, pero a que no es tan buena cantante como para decir como... A ver, es que Rihanna... Rihanna, rollo, tía, tú podrías solo dedicarte a cantar. Claro, yo creo que Selena... Y Selena Gomez, yo creo que no. Tiene inquietudes musicales, y por eso sigue ahí. Sí. Porque ahora, por ejemplo, Sika va a sacar disco, etcétera, etcétera. Ella sigue ahí por inquietudes musicales. Lo digo por si me fuman, que... Pero ella siempre lo ha dicho. Compartir sentimiento contigo. Que ella es actriz. Claro, es que yo la veo más actriz. No sé. La veo más actriz, la veo más empresaria, la veo más icono. Es que es un icono. La veo como persona pública a la que querer, porque ella me encanta, ¿eh? Es que es ella, es eso. Es una persona... Pero me encanta como persona. Tipo, nadie puede odiar a Selena Gomez. Solo Hailey Bieber. No, no la odia. Es broma. Ah, vale. Bueno, eso. Esta, esta era mi aportación sobre Selena. Está guay. Luego, otro de los referentes que teníamos, que son más moda que música, es Farrell Williams. Que obviamente ahora siendo el director creativo de Louis Vuitton, pues ha dado un paso que todo el mundo ha dicho, what the fuck. Pues sí, pero está bien. Sí, a mí me gusta. Es un riesgo, ¿sabes? Porque al final es una persona que tiene éxito musicalmente. Pero es que también ha estado siempre, siempre vinculado a la moda. O sea, que... Yo creo que la gente no lo entendió en un primer momento. ¿En plan? La gente que le conocía por la música... O sea, si yo conozco a Farrell Williams por la música, que la mayoría de gente, incluso mi madre, sabe quién era este señor por sus canciones... ¡Oh, guau, qué moderna tu madre! Y de golpe le dices, no, es el nuevo director de Louis Vuitton. Y te dicen, pero será otro. No, no, es el mismo. Ah, ¿qué hace ese señor ahí? Y es como, bueno, pues porque le gusta la moda y mira, se lo han ofrecido básicamente. Yo quería que fuese director creativo de Chanel. Lo dijiste cuando... Lo he dicho 700.000 veces. Es que me habría encantado. De verdad, ese negocio sí que habría sido redondo. Además, estaba muy vinculado a la marca con Carla Gerfeld y todo. Sí, habría sido buenísimo. Pero bueno, Louis Vuitton ha sido más inteligente. Ha sido más rápido. Más rápido. Y la verdad es que después del momento tan triste que hemos pasado con lo de Virgil y todo, yo creo que es un paso bastante amigable. Porque si de repente nombraban a otro creativo que estuviese tan vinculado... Si nombraban a alguien... Desconocido a la población general. Sí, pero que tuviese la misma línea urbana y tal, parecería un sustituto. Y lo hubieran comparado muchísimo. Claro, pero aquí es una persona que respetaba a Virgil y a su trabajo y me gusta este cambio. Yo la verdad es que estoy bastante satisfecha. Y no te extrañe que en unos años esté en Chanel tampoco, o sea que... Me encantaría que estuviese en Chanel. Tengo unas ganas de que le viera un patadón a Virgil y a... Y luego, tenemos apuntado aquí Harry Styles, pero ya no. ¿Por qué ya no? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Obviamente, esa anotación solo podía ser mía. Es que no lo entiendo. Espera, es que tenemos un pequeño spoiler, ¿vale? Tenemos las que ha dicho venir y luego pongo yo Farrell Williams, Harry Styles, pero ya no, ja, 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 en el documento. Y luego pongo Bad Bunny, interrogante, Jack Moose, etc. Es que no... Empezaría yo, pero no lo sé descifrar. Es que considero que Harry Styles ya se le ha pasado el boom. ¿Tú crees? ¿Se le ha pasado el boom? Sí. Yo creo que ha sido muy guay su estética tan marcada, como le han sabido sacar todo el partido del mundo con Gucci, con Alessandro Michele y todo. Pero ya vale. Se ha rapado la cabeza. ¿Qué? Se ha rapado la cabeza. No me he enterado. Pues yo sí. Yo creo que se le ha acabado desde el punto en el que tú, o sea, en el que estabas mencionando. En el que se fue Alessandro Michele. Exacto. Ahí creo que Harry Styles ya lo ha explotado todo desde ahí. Pero que ahora a lo mejor de un giro, más maduro, de golpe más, no sé, muy diferente, masculino. Por ahora está encasillado. Pero imagínate que ahora hace algo muy, muy, muy masculino. Me encantaría verle en un registro muy distinto petándolo. En plan, ¿quieres que se convierta en un TT? No, pero en un Beckham rapado sí, por ejemplo. ¿Qué? Sí, 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 sí. Bueno, ya sabéis que yo no soy gran fan de Harry Styles, sorry. Pero... Ya me aburré él, tía. Piensa que estamos en un momento en el que todo es tan, tan, tan efímero. Ya. Él ha sido muy famoso en la moda durante mucho tiempo. Pero también lo era con One Direction. Claro, con One Direction. Ahora con todo lo de Gucci. No digo que se le haya acabado, pero ya no, de por ahora no lo es. Claro, pero lo que me refiero es que igual que tuvo el boom con One Direction y luego estuvo un montón de años. Es una de estas cosas porque es que es súper difícil reinventarse. Obviamente como cantante sigue su boom, sigue sacando su música, sigue haciéndolo súper bien, tiene sus fans, va a vivir toda la vida de eso. Eso lo sabemos, pero en moda. Pero yo creo que todavía, con la edad que tiene, todavía le da para otro boom. Sí, sí, sí. Ha tenido dos. Hasta que se eche pareja. La gente pensaba que iba a morir y mira, ha tenido dos. Entonces igual un tercero nos puede dar. Sí, puede ser. Yo pienso eso, vale. Puedo estar de acuerdo. No me encanta. Pero, hablando de gente que sí que me encanta, me encanta Bad Bunny. No me digas. Y Bad Bunny sí que considero que es un cantante que está reventando la moda. De repente no tuvo ningún tipo de pudor, si lo tenía que tener, o miramiento en hacer una campaña para Jacquemus, vestir con ropa que era un registro femenino habitualmente, ponerse tacones, hacer un poco lo que le daba la gana. Y siento que ha sabido salir de esa imagen de reggaetonero, que también vamos a comentar, que puede llegar hasta ser cierto punto vulgar, para convertirse en icono. Y está en todas las portadas y todas las marcas lo quieren vestir. También fue con Jacquemus a la Met Gala, con esa espalda descubierta haciendo referencia a Nicole Kidman. Y no se deja el tío. En plan, el tío no es un tío que se deje. En plan, no es porque... Siempre es él. Exacto, siempre tiene que dar el primer paso él a buscar a la marca. Si él no quiere, no lo va a hacer. En plan, no sé, me gusta mucho que tenga como ese poder de decisión, de decir... Siento que nunca, exacto, nunca se ha fallado. Boté todo a la Nike y firmé por Adidas, ¿sabes? En plan, hago lo que me da la gana, literalmente. Me gusta mucho cómo utiliza la moda él. Me gusta mucho. Love you, Bad Bunny. Pues vamos a, ya que aprovechamos con Bad Bunny, que es como uno de los grandes cantantes de la Gen Z, yo quería hablar como de muchos perfiles que están naciendo... Mira qué ojitos te está poniendo. Bad Bunny. No, no. No me pasa, ¿vale? Que están naciendo muchos perfiles de cantantes pop y yo noto que ya van todos muy vinculados con eso, con una estética propia, un registro propio, una imagen muy marcada en redes sociales, todo muy planificado. Sí. Y quería hablar como de varios perfiles de estos para que los comentemos. Como new profiles. Ok. Y el primero que tenía es Ana Mena, que lo está petando muchísimo en España. Sí. Que me alegra un montón porque era un perfil que ya llevaba muchos años trabajando en música, lo petaba en Italia. Y en España estaba como todo el rato arrancando, 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 diciendo que este es el año de Ana Mena. Y es una persona que, como estábamos diciendo, pese a ser muy pop, creo que va muy vinculada a un tipo de imagen que en este caso yo considero que le favorece. Sí. Esperemos que no decaiga. No, no creo. Porque ahora en el momento tan de arrancar... Sí, no, no. Va bien de momento su carrera, la verdad. Y... No, que no decaiga lo de su estilo, su imagen, su... Ah, no, claro. Tiene que seguir ahí. Claro. Claro, pasos tan. Pasos tan. Me gusta. Y que se ha vinculado a un rollito así como diva del pop que parecía que no se llevaba o que no era lo cool. Sí. Y bueno, y que se haya apoderado de eso y lo haya hecho, pues mira, oye, pa'lante con esto. Sí, me gusta, me parece bueno. Y ojalá vaya Eurovisión. Eurovisión, Ana Mena. Ya lo he dicho. Vale, genial. ¿Quién más tenemos así muy top ahora? ¿Qué le pasa? Aitana. Me encanta. Es cantante. Estoy completamente obsesionada con el cambio de look de Aitana. Está muy guay. Me encanta su pelo, su corte, su color, este look totalmente increíble. Bueno, yo estoy en contacto con todo el equipo de Aitana que la deja así de guapa y hacen un trabajo increíble. Está guapísima. O sea, lo alabo muchísimo y tiene mucho mérito como ella, gracias y a través de su imagen, está consiguiendo elevar su música y desbancarse un poco de donde estaba encajonada como chica o té un poco. O pues el ejemplo que se da siempre con lo que está pasando con Aitana de Miley Cyrus. Sí. Bueno, y que no sé si has entrado. Yo hice la prueba ayer de entrar a una revista tipo Cosmopolitan. Sí. Y pones su nombre. Sí. Cualquier cosa que saca en Instagram, que lleva, que se le ve en un stories, pasa a ser cosa tendencia. En plan, la camiseta que llevo en un coche a las cinco de la madrugada Aitana saliendo de un club. Que es como, bueno, chica, yo qué sé, igual se la había puesto de casualidad. Yo sería la persona que me lo compraría. Y yo la que lo redacta. Me haría hasta el color de pelo. Todo, todo. Me encanta ella. O sea, siento que lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo genial. Y que, aunque es un salto bastante atrevido, porque piensa... Bueno, yo lo veo natural. Sí, yo lo veo natural, pero es atrevido en el hecho de, piensa, imagínate tener una audiencia súper fija, súper asentada, ya saber hacia dónde vas, todas estas cosas. Y de repente decir, no, es que voy a hacer algo que no sé si le va a gustar. Ni a la gente que me escucha ahora, son muchas cosas. Eso es un... Buah. Pero me gusta, es natural. Sí, yo estoy contenta. O sea, por la edad que tiene y tal, me encaja perfectamente. Sí. Entonces, para adelante, tía. Necesitábamos, necesitábamos. ¿Otro? Yo también quería hablar de Sabrina Carpenter. Sí, que yo no la voy con mucho. Que, bueno, sí, igual la ubicarías de cuando hablamos de Olivia Rodrigo y tal, como que, bueno... Sí. Olivia tiene muchas canciones en su primer disco que se cree que eran como The Shade hacia Sabrina Carpenter, bla, bla, bla. Sí. Bueno, Sabrina ahora está haciendo el Eras Tour junto a Taylor Swift. Ay, no sé quién es. Una chica guapísima, pero bueno. Sí, pero... ¿Qué canta? ¿Qué canta? Pues bueno, pop. Vale. Y este año, como ha ido con el Eras Tour, pues se ha viralizado muchísimo también, pues tanto ropa que llevaba ella, como pasos de baile de Sabrina, etcétera. Y tenía apuntado un dato, y es que Sabrina, para todos los conciertos del Eras Tour, usa el mismo calzado, que son las Naked Wolf Boots, las botas estas de Naked Wolf. Vale, estas botas cuestan 550 dólares en Estados Unidos, aquí serían, pues, bueno, unos 550 euros más o menos también, ¿eh? Sí. Y gracias a ella, y a este momento que tienen el show de Taylor, hay un trend en TikTok que consiste en comprarse las botas de Sabrina Carpenter y hacer su parso de baile. Sí. O sea, esta tía está movilizando la economía de esta marca así. Ostras, y yo no la ubico nada, pero ni de imagen ni de nada. Pues ya te pondré más cositas. Bueno, para eso hacemos el podcast para descubrir. Sabrina Carpenter. Personalidades. Bicheadla. Me gusta, joder, qué fuerte. Sí. ¿Y alguna más? Bueno, y luego también tenía el caso de Blackpink, que es el grupo de K-pop femenino, que a mí me parece como lo que siempre hablamos, ¿no? Un caso muy curioso porque son un grupo coral de mujeres y asocian a cada una de las chicas, no solo a una personalidad, sino que por consiguiente a un estilo y a una marca. En plan, cada una de ellas es embajadora mundial de una de las marcas más top de lujo. Sí, el rollo Chanel, Yves Saint Laurent. De hecho, lo tenía apuntado. Dior. Gizzo es la de Dior y es la sofisticada. Sí. Rosé va con Yves Saint Laurent. Sí. Jenny es la embajadora de Chanel. Sí. Y Lisa de Celine, que es como la más urban. Entonces, como que me parece súper guay que la narrativa del grupo vaya muchísimo más allá y tengan cada uno asociado a una marca. Bueno, eso es muy fuerte ya. Pero tenemos una favorita. Ah, bueno, sí. Tenemos una favorita y es... Lisa. Lisa. Nos encanta Lisa. Decidnos, por favor, quién es vuestra Blackpink favorita. Es que es muy guapa, ¿viste? Genial. Me parece como, no sé, muy atrevida más que el resto. Me gusta. Sí. Y luego, por favor, un barrido rápido porque se nos acaba el tiempo. Sí. Necesito hablar sobre la estética de los reguetoneros, ¿vale? O sea... Que lo ha puesto como cosa aparte. Sí, cosa aparte, estética reguetoneros, ¿qué les pasa a los reguetoneros con los logos, con las marcas? O sea, de verdad que parece que si no dices una marca de lujo en una canción, no tienes como el check de autenticidad, ¿sabes? Es como un sello de verificación de... Es bueno. O sea, he puesto unas portadas de música rollo Gucci y Prada, ¿sabes? Es como... Bueno, además Gucci y Prada, como nos gusta decir Gucci y Prada en una canción, ¿eh? Sí, pero es que encima Gucci y Prada no tiene nada que ver. Yo tengo apuntada aquí una cosa. Y es que el género del reguetón nace de otros géneros urbanos. Sí. Muchos de ellos se basan en la cultura de... Aparentar. Sí. Como del estatus social, ¿no? Sí. De vengo de abajo y mira que arriba estoy. Exacto. Y esto tiene un nombre dentro del género que se llama fronteo, ¿vale? Y el fronteo es un tipo de canciones... Palabra que solo he escuchado por Omar Montes. Pues es que van de esto estas canciones, tipo que son frases provocativas, arrogantes, en que intentas demostrar tu poder y tu riqueza. Sí. Y que incluso, me había apuntado, Rosalía utiliza, por ejemplo, Chicken Teriyaki, que es una canción que cuando salió todo el mundo criticó. Era una canción de fronteo que de primeras nadie entendió. En plan, que dice frases como en Nueva York visitando a mi joyero, solo quiere cash. Yo le he ido de dinero. Sí. Quiero una cadena que me arruine todas las cuentas, como Naomi en los 90. Sí. O Pati Naki, Chicken Teriyaki. Sí, se me ocurren tantas en plan Gucci, Prada, Fendi, Dior, ¿sabes? Es como, a ver, o sea, no sé. Claro, pero forma parte de la cultura urbana. Sí, a ver, tengo que decir que obviamente con el paso es que esta portada es Gucci y Prada. Con el paso de los años sí que siento que se ha pulido un poco el estilo y que hay más conciencia de moda de lujo, pero... Calma, por favor. Calma, calma, calma. Calma la lujo, por favor. ¿Y qué más? ¿Qué quieres que comentemos o quieres que vayamos cerrando? Sí, vamos cerrando. Sí, porque si no... Es que teníamos muchas cosas. Sí, no es porque yo quiera, ¿eh? Yo sabéis que ya tengo para hablar. No, pero está bien, así nos guardamos. Y cantar. No, no, ya está. Ya se ha tomado lo de que era un capítulo pop. A ver, pero escúchame. Cantar aunque no cantes bien es súper sano. Pero no para el que te escucha, tía. ¡Ah! ¡Qué hiriente! No, pero porque yo canto fatal. Me imagino la persona que tenga auriculares y me tenga que escuchar. Eso es verdad, lo siento. Solo lo hago para haceros felices. Ah, sí, yo quiero nombrar, por favor. Esto es súper importante. Campañas o momentos pop a través de música. Porque necesitaba mencionar el momento tan heavy que fue que el videoclip de Kanye West, de Wolves, fuese la campaña de Balmain. Sí. Y una de las primeras en las que estaba Kim Kardashian, estaba Kendall Jenner, estaba Naomi Kamele. Estaban todos los iconos. Y, o sea, un videoclip de ocho minutos, seis minutos. Increíble. Iconic momento de historia de moda. Total. De actual. Sí. O sea, es como un claro ejemplo de mezclar esos dos mundos y cómo no hace falta hacer un anuncio de una marca si tienes a un cantante. Ya está. Es que me ha salido del alma. Sí, sí. Me ha salido del alma. ¿Cuál otro teníamos apuntado así como muy reciente? También, bueno, el tema de que Rosalía apareciera en el desfile de Louis Vuitton, por ejemplo, también es claro ejemplo hiper reciente de algo así. O Jaycee en el debut de Pharrell Williams, también en Louis Vuitton. Exacto. Estaban muy cantantines. Que de Louis Vuitton, pobre, todo el mundo había visto el concierto de Rosalía. Todos los titulares eran Rosalía. Y nadie el desfile. Ya, pobre Kid Super. Pero es que fue una cagada. Yo ya lo dije cuando hice la review. Como se te ocurre, ¿sabes? Y nada, nos queda como pendiente hablar de Emilia Mernes, pero no nos da tiempo. Y de Dua Lipa, tía. Sí, de Dua Lipa. Vamos a tener que hacer otro capítulo sobre esto. Bueno, yo es que a Dua Lipa le pondría un capítulo a ese. Sí, ahí es sola, la verdad. Pues, vamos, va, va. Da para mucho. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, ya que nos lo digan y lo hacemos. Nos queda tiempo. No, vamos a ir cerrando. Vale. Pues hago los agradecimientos. Hemos las mandadas. Hago los agradecimientos así rápidos. Sí, agradecimientos, por favor. Venga, vamos a agradecer a BCN Radio Hub que nos tengan aquí grabando. ¡Olé! ¡Olé! A Cris, que es nuestra productora, que está como siempre en la cabina escuchándonos. ¡Olé! A Código Nuevo, que nos produce el podcast. A Lesh, que es nuestro técnico, que está ahí con Cris. ¡Qué cara de orgulloso! Siempre. De sus niñas. Y, bueno, y eso es todo. ¿Dónde nos pueden ver, Paula? Y gracias a Marina por estar aquí. A Paula. Y a mí por existir. Nos hemos tomado un chai-late juntas antes. Y nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify y todos los días en nuestras redes sociales. Y los miércoles... Los miércoles... Los miércoles se va de rosa. ¡Ja, ja, ja! Los miércoles se va de rosa. Y a mí me ESCHARO. Y a mí me ESCHARO. Y a mí me ESCHARO. Gracias por ver el video.